La stevia o KGE puede ser un rubro de renta muy importante en el Yenbucú. Para el estudio de suelo y la variedad de ser implementada, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA, destacó un especialista que trabajará con técnicos de la Universidad de Pilar por dos años. Estamos en un proyecto con el Dr. Tomita para la incorporación de stevia y con los diferentes compuestos de fertilizantes que se pueden estar utilizando para sacar mayor rendimiento a la calidad de este producto. Espero que sea sustentable este proyecto y que los beneficiarios finales del resultado de esta investigación, precisamente, sean nuestros productores primarios de la zona. Para establecer un sistema sostenible del cultivo de stevia con el manejo de la fertilización del suelo en la Universidad de Pilar. Voy a esforzarme durante dos años. Desde Pilar, informado Alberto Ojeda para Televisión, Cerro Corá.